¡Muy bien! ¿Qué es eso? ¿Por qué hay un perro? ¿Por qué? Enciéndeme. Y bueno, ¿cómo se enciende? Hola, Buddy. Me ha enviado Lou Nasty. Él crea presentaciones de Navidad hace más de 40 años. Prepárate para perder y ¡Feliz Navidad! Este tipo Lou está intentando hacerme enojar, ¿eh? Creo que lo logró. Digo que lo dejemos ganar. Esta semana nos enfrentaremos a Lou Nasty, un ingeniero mecánico y experto en animatrónica que decora todas las vitrinas de las grandes tiendas. Él es un yepeto moderno y se dedica a hacer esto hace más años que los que yo tengo. ¿Cuál es el desafío? ¿En qué tendremos que trabajar? El desafío es el taller de Santa. La habilidad especial es la narración. En el taller de Santa construyen juguetes, cosas como esas. Mi equipo de esta semana es Ralph, mi escultor principal. Mi cuñado Moe. Moe puede construir todo. Mi cuñado Mauro. Él hace de todo un poco. Ana es escultora, decoradora y una gran adición al equipo. Cuando pienso en el taller de Santa, pienso en muchos Moe's pequeños y mágicos. Oye, soy yo. Haciendo juguetes. Juguetes que están dispuestos en una línea. Este tipo tendrá movimiento con la animatrónica. Y creo que deberíamos hacer movimiento. Corny Quinn y Jason Chatfield son los mejores jueces. De hecho, ¿quién es un mejor narrador que Jason? Es caricaturista. Podría haber una sección del taller donde haya galletas de Navidad, pasteles y cosas, porque eso es más parecido a lo que hacemos. Lo llamaremos el taller de Santa, pero será una pastelería. Será nuestra sucursal en el Polo Norte. Habrá trozos de pastel de un lado, pasando por una máquina y saliendo como pasteles completos. Creo que podría haber algo ahí en el medio. No lo sé. Donde haya un punto de cambio. Algo que haga otra cosa, una máquina decoradora. Pueden entrar como un pastel a la máquina mágica de elfos y salir como algo increíble, como un pastel decorado. Haremos la pastelería Carlos, edición Polo Norte. Tendrá una gran vitrina de tienda con una cinta transportadora manejada por elfos de Santa. Los pasteles sin terminar pasan por aquí. Digo que Moe esté dentro. Está bien. Luego salen como pasteles terminados por aquí. Pasteles no terminados entrarán a la máquina llamada elfomática. Luego, ¡boom! Estos saldrán decorados mágicamente. ¿Qué tal si los tres comienzan con la construcción? Luego Ana y yo comenzaremos con los pasteles. Bueno, y tú crearás los elfos. Claro. Trato. Andando. A trabajar. Cuidado con el perro. Está bien, andando. Tenemos que trabajar. Muy bien. ¡Uhú! Vamos. Mi nombre es Lunasty y soy un animador. Construyo diseños animados, mecánicos, robots. Hago sonreír a mucha gente. Y eso me complace. Buenos días a todos. Buenos días. Mi equipo Nasty, ¿eh? El desafío es construir el taller de Santa. Ya hemos hecho eso antes. Podemos hacer un taller como si nada, con un brazo atado al cuerpo. Pero ahora tenemos competencia y tenemos que contar una historia. Mi equipo, Steven, mi yerno, hace carpintería. Rosie es vestuarista. José, me acompaña hace 19 años. Una de las cosas que él hace es mucha carpintería. Y Debra. Debra pinta las caras, hace todo el arte, incluso hace esculpido. Habrá juguetes en cada repisa. ¿Cuántas repisas haremos? Creo que haremos entre 50 y 60 repisas. ¿Y cuántos elfos? Cuatro o cinco elfos. Haremos un perro. Siempre es bueno tener un perro en escena porque son hermosos. ¿Pintaré todos los juguetes? Tú pintarás los juguetes y las caras de las figuras. Dentro del taller habrá elfos trabajando duro, haciendo juguetes, cortando madera, lijando, pintando. Quiero poner al ciervo en esta área. ¿A un lado de la plataforma o en la plataforma misma? No, 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 no. No irá en la plataforma. El ciervo irá abajo. Transporta a los elfos al taller cada día. Además, obviamente, el ciervo podrá hablar. Ese es mi talento, darle vida a las cosas. ¿Está todo claro? Todo está claro. Buddy cree que puede opacarnos. Espera a que vea el producto final. Dejará caer su pastel. No le deseemos mala suerte. Bien, equipo, andando. Todo listo. Vamos. ¡Hola! Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo? Hola, señor Buddy. Tengo tu perro. Lo tuve que encerrar. Así que tienes al perro, ¿ah? Cuidado, muerde. Yo también. ¿Qué es lo que harán? ¿Algo divertido? Nuestro diseño medirá más de tres metros. Será una juguetería. Juguetería de Navidad. La nuestra medirá como tres metros de largo y será una juguetería. Y pastelería. ¡Vaya! Oye, ¿usarán mantequilla y crema? A nosotros acero y engranajes. ¿Qué intenté insinuar? Necesitamos vencerlos ahora. Bien, muchachos. Nos vemos. Preparo pastel y quiero ganar con pastel. En estas competencias haces esculturas de otro planeta. Pero hay algo hermoso en un pastel navideño simple, muy bien decorado. Y crear esas cosas que saldrán de esa máquina gigante, creo que será el complemento perfecto. ¡Hora de Navidad! ¡Es la Navidad! Steven y José, deben completar la estructura del taller. Nunca he construido una obra tan rápido. Mi trabajo como el animador es que las cosas cobren vida. Comenzaré con los elfos. Habrá elfos trabajando en una taladradora, lijando madera, puliendo, limpiando y pintando al mismo tiempo. Tengo que hacer las uniones ahora. Hice el soporte del motor y la clavija para sostener la figura. Mejor calidad. Mis figuras mecánicas se mueven con electricidad. Puedo hacer que avancen, retrocedan, que suban, que bajen, que hagan reverencias. Y conectando distintos motores y distintas partes en red, puedo lograr muchos movimientos distintos. Una de las cosas especiales de lo que hago es que pocas personas pueden hacer lo mismo. La animación no es algo que puedas aprender en la escuela. Es una pasión. Está bien. Cuando era muy joven, logré construir un robot. Era un robot de metro ochenta. Salió en la portada del New York Times y cambió mi vida. En ese momento supe que tenía talento para este trabajo. Creo que lo que sorprende a la gente es la complejidad de mis proyectos. Puedes tener una figura muy entretenida y adorable. Puedes tener dos figuras que son el doble de entretenidas. Pero si pones veinte figuras juntas, les añades música, iluminación y efectos con distintos tipos de luces y humo, puedes crear una maravilla mecánica. Ahora trabajamos en la estructura del pastel en sí. Las bandas deben quedar perfectas. Saldrán por este agujero, entrarán por el agujero, bajarán por la rampa. Moe hará el cambio oficial. Moe estará allá, tomará el pastel cuando pase por aquí y pondrá el terminado en la salida de la banda. ¿Está bien? Tengo que pintar cinco de estos. El taller de Santa tendrá cinco o seis elfos. Pintaré todas las caras. Me gustan las que tienen una mueca. Como esta. Esta tiene una sonrisa muy traviesa, ¿no? Este es color piel básico. Luego tendré que dedicarme a aclararlo o oscurecerlo. Cambiaré un poco los tonos de piel. El color de los ojos. Usaré distintos cabellos. Uno será hombre, la otra mujer. Sí, creo que me gusta. Es difícil ponerle las pestañas. Yo intento hacerle alas de esas alas típicas de elfos. Hago los bolsillos para los pantalones de los elfos. Técnicamente, sus espaldas irán hacia el fondo del taller. Pero si uno de ellos rota, podrán verla. Y bueno, los detalles demandan mucho tiempo, pero hacerlos es divertido. Y claro que importan. Se notan. La gente observa los detalles. Por supuesto. El primer día de Navidad, mi amor me regaló pastel. El segundo día de Navidad, mi amor me regaló dos pasteles. Y un pastel. Construyo los dos elfos que trabajarán en la banda. El trabajo del señor Nasty me da un poco de envidia. Porque tiene una colección de caras ya elaboradas para elegir que saca de sus repisas y vuelve a pintar. Como lo que hacemos es comestible, yo debo esculpir todo desde cero. Poco antes de entregárselo al cliente para que éste pueda comerlo. Pero él puede sacar una cara de una repisa e instalarla en un objeto animado. Tiene gran ventaja de tiempo. 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 Gracias.